Estoy sufriendo Mil penas Estoy sediento de amor Mi vida está tan vacía Que pierdo ya la razón Te estoy gritando Que vuelvas Escucha pronto mi voz Que si fallé en mis promesas Que si te dije mentiras Ahora te pido perdón Me he convencido Quiero que vuelvas Estoy sediento de amor Y si fallé en mis promesas Y si te dije mentiras Ahora te pido perdón No te pido perdón No te pido perdón No te pido perdón Me he convencido mi vida, solo, solo, solo no puedo vivir Me hacen falta tus enojos, tus corajes y tu risa, eso me hacía feliz Por eso quiero que vuelvas, que estoy sediento de amor Y si fallé mis promesas, y si te dije mentiras, ahora te pido perdón Ahora te pido perdón